Bienvenidos a nuestra serie de videos de 7º mar, 2ª edición. Este es uno de los clásicos juegos del diseñador John Wick. En él vamos a recorrer el mundo de Thea y conocer sus naciones, misterios, secretos y mares. Este es un sistema basado en la Europa del siglo XVII, así que vamos a tener una buena mezcla de espadas, magia y rasgos del viejo continente. Thea está dividida por naciones muy variadas en cuanto a forma de gobierno, magia y todo lo que puedan. En este momento hay 10 naciones, y cada una representa un país de aquella época. Por ejemplo, Castilla sería España, Bodache sería Italia, etc. Antes de profundizar en el lore, hablemos del juego. El setting que nos presenta este libro viene cargado de capas y estoques. Luchas de espadachines habilidosos que se enfrentan a múltiples oponentes sin transpirar y escapan por una ventana con una sonrisa y una frase burlona. También nos lleva a un mundo de exploración naval y aventuras en islas custodiadas por piratas. Hay sociedades secretas con planes y conspiraciones inimaginables y muchas cosas más. Primero vamos a ver cómo funciona el sistema de dados. En este juego solo se utilizan de 10. Y para hacer una tirada hay que sumar la característica y la habilidad que tenés. Por ejemplo, si tenés característica músculo 3 y tu habilidad es atletismo 2, entonces tirás 5 de 10. Ahora la parte que hace única al sistema, los aumentos. Esto es lo que entendemos como dificultad de la tirada, porque para tener éxito tenemos que superar la cantidad de aumentos que nos da el DM. Los aumentos son dados que al sumarse suman 10. Por ejemplo, si tiramos 5 de 10 y sacamos 8, 5, 5, 4 y 2, podemos agarrar el 8 y el 2, sumarlos y superar un aumento. Si agrupamos los 5, tenemos un 10 y tenemos otro aumento. Es importante remarcar que solo importa llegar hasta 10. Si sumamos dos números y superamos el 10, no importa. Por ejemplo, en la tirada anterior, 8, 5, 5, 4 y 2, sumamos el 5 y el 8, tenemos un 14. Esto solo va a contar como un aumento porque al 14 no le podemos sumar nada más. Y por último, se pueden sumar cualquier cantidad de dados para llegar a un aumento. Por ejemplo, en la tirada anterior, podemos agarrar el 5, el 4 y el 2 y tener un 11. Esto supera un aumento igual. Ahora viene lo divertido. Estos aumentos te van a permitir a vos como DM agregarle riesgo a la acción. Cuando te toque describir un escenario, es importante agregar muchas opciones, así los jugadores saben qué pueden usar para lo que quieren hacer. Así que agrega cuerdas, candelabros, ventanas, pistas, todo lo que puedas. Luego el jugador declara lo que quiere hacer. Para hacerlo, ayuda a tus jugadores que describan su acción. Que primero declaren lo que buscan hacer y en base a eso, vos les das la combinación de características más habilidad que necesitan. Generalmente con un aumento tiene inéxito, pero esto no es todo. Este sistema tiene complicaciones y oportunidades. Las complicaciones son situaciones que van a complicar al personaje mientras está haciendo la acción. Para poder sotearlas sin sufrirlas, va a tener que superar más aumentos. Por ejemplo, el héroe tiene que correr por los techos para escapar de los guardias. Entonces vos le decís que tiene músculo más atletismo para hacerlo. Y lo que sigue es que vos le digas cuántos aumentos necesita para lograr la acción. Un aumento para escapar de los guardias. Pero las consecuencias son caerse del techo. Y esto le puede generar dos heridas. Cada herida va a ser un aumento más. También ve que en uno de los balcones cerca por los que va a pasar él, está el conde que lo acusó de asesino y por eso lo perciben los guardias. Está en una corte comiendo torta. Así que esta puede ser una oportunidad para humillarlo. Y esto genera un aumento más. Entonces tiene un total de cuatro aumentos. Uno para tener éxito. Dos por cada herida. Y uno para la oportunidad. Entonces el jugador agarra sus dados y tira. Y puede que no le salgan todos los números que necesita para superar los cuatro aumentos. Y por eso va a decidir cuál de los aumentos va a superar. Si en esa tirada de cuatro aumentos solo superó dos, va a poder elegir escapar de los guardias y humillar al conde. Pero va a recibir las heridas. Y esto es genial. Porque genera un sistema con múltiples opciones que al final del día el jugador decide cuáles van a ser. Hay más detalles sobre las tiradas pero ya las vamos a ver más adelante. Ahora les dejo la pregunta del día. ¿Qué les pareció el sistema de dados? A mí me encantó. Como todo sistema de dados, suena más difícil de lo que realmente es. Si les gustó el video, déjenos un like. La semana que viene vamos a seguir explorando Septimumar. Así que suscribirte al canal para no perdértelo. Y quiero recordarles que tenemos un canal de Twitch. Los martes a las 7 de la tarde nos van a poder encontrar jugando nuestra campaña Las Nieblas de Nurem. Y los sábados tengo un stream relajado donde aparezco yo a la tarde dibujando mapas. Nos vemos en el próximo video. Como ya saben, antes de los bloopers queremos hablarles de nuestro Patreon. Gracias a ustedes pudimos mejorar la calidad de los videos un montón. Y como tenemos la aventura en Twitch y queremos mejorar la calidad del stream, los invitamos a sumarse a nuestro Patreon. Van a encontrar beneficios como paquetes temáticos de mapas, elegir el video de la semana, acceso anticipado a los episodios de nuestra aventura y, para los taberneros, un podcast exclusivo con nosotros. De todas maneras, como ya saben, otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos y redes sociales para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. ¡Mira! Juntos arriba, jajaja. Juntos arriba. Juntos arriba. El tipo me lo sume todo, me lo sume la nariz No me mire ese tipo No, ya está tranquilo ¿Será que lo hicimos? Es más, ¿querés sacar la hierba de tu mate y no sabes cómo hacerlo? Usa a tu dinosaurio como una cuchara Así debe funcionar, Crafty ¿Ven a empeñarme una rueda gigante con palabras al azar? Yo imagino que agarran cajas de boludeces Y tienen una mesa grande y un montón de gente Y la empiezan a tirar ahí Y le asignan a cada persona que agarre tres cosas al azar Me tocó una media vija, una cuchara y un perro ¿Qué hago con esto? Una funda para el perro